Bueno, a todos te lo vamos a poner duplicado y primero vamos a empezar con el avileño, que le falta un crotal. Y aquí a los que hacemos vídeos en las redes sociales pues tenemos que ir todo bien, porque a la mínima que falta una cosa, empezáis todos. Los tenía pedidos y en casa, teniendo los pedidos no es problema. Pero bueno, mejor puesto. Está mal puesto esto. Ah, no, está bien, está bien. Está bien puesto. Es que había cogido el otro costado, el 84-11, y pensaba que estaba cogiendo el 41-51. El dios de esta oreja, ahora en verano los pierden mucho porque se rascan mucho. Eso ya sabéis. Eso no es culpa de ganaderos ni de nadie. 84-11. Avileño, vamos a ver si no hay que atarlos. A veces hay que atarlos porque hay que atarlos, pero otras veces no. Le buscamos el bujero suyo. Mejor para no tener que hacer agujeros nuevos. Aunque a veces es mejor hacer agujeros nuevos y quitarte tonterías, pero yo no quiero. Le vamos a atorcer para acá porque así es mejor. No quiero hacerle un agujero nuevo. Vamos a intentar encajarlo, que es más difícil, pero es mejor encajarlo en el suyo. Y si no, vamos a hacer, no quiero hacer agujeros nuevos. Y esto pizarro, que no queremos hacer agujeros nuevos. Y a veces es mejor hacer agujeros nuevos por eso, porque a veces le meto esto y luego ya le meto, porque si no te los quitan de aquí. Pues ¿sabes qué? Que le vamos a hacer un prisis nuevo. Ya no es de tontería, porque si no... No quiere hacer agujeros nuevos, por eso lo tiene que hacer. Ya le voy a quitar el blanco que tiene por el otro lado. Vamos a quitarle el número del toro este blanco, porque todo el mundo preguntando, ¿para qué tiene ese crotal? ¿Para qué lo tiene? Ya no lo va a tener más, hombre. Chachos. 1225. Ya deja de estorbar el crotal, que esta vez estáis preguntando. Vamos a ponerle algunas verrendas que falta que poner.